Hey que pasa gente sean bienvenidos a un nuevo Café Con Desde ya les quiero aclarar si ustedes sienten que yo veo mucho interés o no es porque aquí estoy monitoreando Tanto el audio como el video, no piensen que no le pongo atención al invitado Pero me lo vamos a poner a silencio a esto Este día traemos un invitadazo Solo van a pasar la comida ahorita para que nos podamos acomodar Traemos un mega invitadazo este día La verdad que si tenía muchas ganas de armar esta entrevista Y que bueno que al fin se dio Traemos de invitado A una Podría decirse una estrella De la cultura pop salvadoreña Traemos de invitado A Power Flow señores Yo les había comentado esto Desde hace rato Porque ya teníamos como un mes de armar más o menos Ya se va a unir otro invitado Aquí a la entrevista Pero bienvenido Claro me entendés la esencia del futuro Les quiero el rayo Este día Como les digo Quiero desde antemano Antes de empezar y pasar ya con el intro Y con la entrevista Les quiero agradecer a Steven Lara Que por aquí está Que ya lo vamos a ir presentando un poquito más adelante Porque él hizo posible esto Para que se diera esta entrevista Sean bienvenidos acá A este nuevo podcast Y sobre todo comenten acá abajo Si se recuerdan de esta estrella del internet ¿Quién no se va a acordar de él? Pues sí La esencia del futuro La que viene el rayo Y doble con aderezo Y la de queso Así que No le miento Estoy nervioso Si tenía muchas ganas de hacer este podcast Así que Ya dije mucho Así que Vamos allá con el intro Y también les quería contar De que en One Expresso Vamos a tener un código de descuento El cual va a ser Adam Expresso Y van a tener un 10% de descuento En sus compras Para que ustedes se puedan echar Un café delicioso Ellos están en Plaza Merliot En el tercer nivel Frente a Telus Y también contarles Que para las personas Que sigan a One Expresso En sus redes sociales Ya se dieron cuenta Que estamos regalando Dos entradas Para poder ir al concierto De Bad Bunny Así que Si usted quiere ser De los afortunados Vaya a seguir A One Expresso En Instagram Bienvenido nuevamente Power Flow ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Pues un gusto Estar acá ¿Me entiendes? En este podcast Sí Un poquito nervioso Porque No sabía A que venía Pero ya Ya medio Ya más cómodo Ya más cómodo Ya sabía Lo que Lo que voy a hablar Y todas las locuras Que voy a decir En el que me entiendes Mira Antes de pasar Directamente Ya con un poco más De preguntas Y dudas Que yo tengo Porque posiblemente En este podcast Se van a llevar Un montón de sorpresas ¿Cuál es tu nombre? Vale Voy a salirme De Power Flow Este Mi nombre Real Es José Rubén Bernal Villafuerte Conocido Como Power Flow Exacto Este Power Flow Nace Creo que ya son Como 7 o 8 años Que Nació Power Flow Pero antes De ser Power Flow Era una persona Normal y corriente Que anteriormente Salió en dos capítulos De Capitán Centroamérica De Puyahua Ahí es donde Conocí A Steven Nara Y él fue Que me dio La oportunidad De salir En uno de los capítulos Actuando De malo Protegiendo A la princesa De la Málaga Aunque al final Termino Vea Muriendo Muriéndome Pero era Parte Del show De esa escena Este No sé Quizás Por la forma De lo natural Que pueda Actuar Lo que esto Y todo eso Fue que después Volvió a salir En otro capítulo Pero ya Actuando de bueno Cuando En este capítulo Cuando el Capitán De Centroamérica Se remonta Todavía Cuando se va A graduar De bachiller Pero al final No se gradúa De bachiller Por qué Porque no pasó La paz Entonces En eso En el capítulo Cuando salía Actuando de malo La famosa frase Démonos riata O sea Porque realmente Nosotros No teníamos Ningún diálogo De la nada Surgió Como que Nos quedamos Sin balas ¿Qué vamos a hacer? Y al final Termino diciendo Démonos riata Pero así Todo serio Y esa misma frase Hicieron Que la dijera Cuando estaba Actuando de bueno Démonos riata Pero riéndome Al mismo tiempo Mira Esa vez Creo que Me costó Porque Teniendo El birrete Y lanzarlo Y de ahí Decir Y riéndome Y decir Démonos riata Con risa Me costó Porque hay veces Tire el birrete Y fue como que Eh ¿Qué iba a decir? Ajá Así Porque hay veces Paso O sea Por eso Por eso Son las series Que cuando se graban Obviamente Pasa de todo Bloopers Te caes Se te olvida El diálogo O inclusive Hasta puedes Sufrir Aquellos Golpes Dependiendo De lo que Vaya a hacer Ajá Así es como Yo quedé satisfecho De salir en esta serie Capitán Centroamérica Y pasado Un cierto tiempito Fue que Este Buya web Tenía la idea De crear Este cantante Comediante La comedia Dentro de la canción Ajá Entonces fue que Steven nuevamente Me escribió Y en ese tiempo Me recuerdo Que estaba Compitiendo O por lo menos Había ido al casting Del número uno Primera temporada Ajá Entonces fue que Este El número uno Era de baile Si no me equivoco No el número uno Era de canto De canto Ajá Entonces Como yo siempre De la familia Viene la cuestión De la música O sea Siempre te ha gustado Me ha gustado A la música Y la actuación Al mismo tiempo O sea Soy como El que tiene Las dos Las dos funciones Mezcladas Y todo Ajá Parte de la familia De mi mamá Y la de mi papá Este Entonces Fue que Me dice Steven Que dependía Del resultado Si yo quedaba Dentro de los 50 Para después pedir votación Fue que Le dije A tales horas Va a dar el resultado Y ahí te digo Si no quedabas Si quedabas En el número uno O sea Si hubiera quedado En el número uno No hubiese existido Bueno Otra persona Hubiese sido Powerflow En ese caso Exactamente Ajá Pero Fue todo lo contrario Ajá Entonces No quedé El destino El destino Quizás Era por otro rumbo Y fue que después Me dijo Steven Vaya La intención Es crear Este cantante La comedia Entra en la canción Pero Cuando salgas La gente Te va a comparar Con El terremoto El de Kinsley Ajá Entonces fue como que No pues si Yo sé que Pueden compararme Pero Aquel es Un poco O sea Aquel es cantante Pero lo mío Va mezclada Las dos cosas La cantante Comediante La comedia Dentro de la letra Ajá Que aquí en el país Si hay bastantes comediantes Pero No realmente Este Que la comedia Vaya dentro Dentro de la letra Que sean Letras originales Que no Vas a escucharlas En otro lado Ajá Porque Hay comediantes Que Que Agarran una Canción Una pista De una Canción Conocida Ajá Y de ahí Formulan Como por ejemplo La de Soya City Que es la de Despacito La de Despacito Pero Ladroncito Ajá Entonces Es como O sea Si O sea Está bien Que hagan Ese tipo de cosas Pero también Era como que El personaje No iba a ir un poco Quizás A lo mismo De siempre Ajá Acabar Acabar Hacer ya La propia letra De una canción De una canción Que ya Estaba el título De la canción Que se iba a llamar Bum Bum Ajá Este proceso De la canción Nace Con el tema De Puya Web Y acompañado Contigo Tú estabas ayudándole Con el tema De la composición Sí Porque cuando Yo dije Cuando me dijo Esa propuesta Yo dije que sí Porque en mi mente No sé Pasaron tres segundos Me voy a hacer Más famoso Antes de que salga El número uno No sé por qué O sea Vos dijiste Tomo la oportunidad Ahorita es el momento Ajá Te digo Si esta oportunidad Se cerró Aquí está otra Donde Dije que sí Y ya después Se vinieron La reunión De lo que ya Iba a tratar Que la canción Se iba a llamar Bum Bum Pero Que fue Lo que Gracias a esto Me recuerdo Que Steven Había escuchado Un jingle De una publicidad Que yo hice Como tarea De universidad En Adon Bosco Que se llama Muévete con tu big O sea Ajá Haciéndole publicidad A una marca Porque así era La tarea Que nos habían dejado Ajá Y fue en base Reggaetón Entonces fue Por eso que Steven Me escribió Y que le dijo El productor Que vos eras El indicado Que te tengo A la persona Indicada De escuchar Este jingle Que ha hecho Y fue que El productor Decile A ver Que te dice Y fue como Ya después El productor Andrés Díaz Este Con Steven Que esa vez Nos reunimos Ya Me comentaron Como se Lea la letra De la canción Bum Bum En que Iba a tratar De una Historia De amor Que yo queriendo Conquistar a alguien Conquistar a alguien Pero A ella Le valía Pepino Ajá Entonces fue Que vaya Tenía ese gran Reto Que yo no Me lo esperaba Entonces fue Vaya Vos Se nota Que conoces Un poco El reggaetón Que conoces Los idiomas Palabras Porque en el reggaetón Hay un sinfín De Hay un diccionario De reggaetón Donde hay un sinfín De palabras Que vos puedes utilizar Para no especificar Algo en sí Sino que utilizar Esa palabra Ajá Para que La gente Como que Se quede Que dirá Con eso Ajá Entonces fue Como que Vale Vine Ya Terminó la reunión Me fui Y me quedé así Ajá Vuela Y ahora Quedado Tengo Entonces fue Como que Te lo apuesto Que Pasé dos semanas Que no tenía Inspiración De poder Escribir La letra O sea que El proceso creativo De la canción Te había quedado En tus manos Para presentar Una propuesta De la canción O sea que Si estaba detrás De toda esta producción Estamos hablando Un poquito De como ha iniciado Todo el proyecto De Power Flow Todo el proyecto Estaba detrás Puya Web Pero Y eso es otra cosa Que posiblemente Ahorita lo estés tomando Por sorpresa Muchos pensaron Y al momento Todavía piensan De que el proyecto De Power Flow Nació por una Por decirte Fue espontáneo Pero en realidad Fue planeado Sí Ya más adelante Voy a contar Cómo fue esa estrategia Que O sea Para que la gente Se quedó Bueno Y este De donde ha salido Entonces Yo me recuerdo Que te vi Incluso hasta el Fin de semana Creo que fuiste una vez ¿Verdad? No Para no ¿A qué programa Fuiste una vez? Ah no Con Steven Creo que fuiste Si llegaste A cada 33 ¿Verdad? Sí Al 33 Llegué Como en el 2017 Para los premios Wow Ajá Que ahí fue Que gané La categoría De icono viral Es que Miren Antes de seguir Hablando un poquito Más a detalle De todo esto Este proceso La verdad Que era algo Que queríamos transmitir Y que previo Habíamos tenido Muchas pláticas Con Steven Que ya le vamos A hacer un par De preguntas También a Steven Este proceso De la creación De Power Flow Nuevamente Recalco Muchas personas Piensan De que fue Algo que nació Así viral Les voy a poner Un ejemplo Aquí en el país Ha habido Muchos sucesos virales Tenemos el caso De Jonathan El de Me Gusta Blanca Que las mismas personas Hacen El hecho De compartir Esto en redes sociales Se vuelve un meme Se vuelve todo esto Pero en este caso El proyecto De Power Flow Nació Para hacerse viral Se creó Para eso Pero no esperaban El hecho está De que Ha trascendido Y si lo ves Que año era ese Eh Pues todavía 2013 2013 Y estamos en 2022 Y seguimos hablando Del éxito Que fue Power Flow Entonces Si ustedes lo ven Comparado ya Con Métrica Y con todo El alcance Que ha tenido Es poca Los sucesos virales Que logran ese nivel De De Rockstar Por decírselos así Porque es Parte de la cultura Pop salvadoreña Mira Continuando con el proceso Me platicabas De que fuiste Parte crucial A la hora de escribir Las letras Y todo eso Porque ya tenía Steven ya te había echado el ojo Y había visto El talento que tenías A la hora de Porque es bien difícil Para cualquier persona Que diga Es que los reggaetoneros De hoy en día Solo dicen lo mismo Repiten lo mismo Con la base Pero encontrarle un sentido A eso Encontrar un buen beat Que todo Ecualizar Es como Un desorden A la hora de crear Una pista Así es En tu caso Como fue el proceso Este de crear Las canciones Que se lanzaron En su momento Y que hasta el momento Todavía siguen sonando Fíjate Como te estaba diciendo Tuve dos semanas De que no tenía Inspiración Para poder escribir La letra O sea Solo estaba El tema Boom boom Y de ahí Fue como que O sea Como que quizás De la emoción La mente Se me Se te fue en blanco Se me fue en blanco Fue que Vine Y le escribí A un amigo Este Que es del Que conoce El hip hop Fue que dije Ayúdame Mira La temática Así Entonces Fue como que Me dio Ese empujón Como para abrir Un poco más La mente Porque O sea La gente De hip hop Ellos Tienen Rima Tienen un montón De versatilidad A la hora de hablar Entonces fue que Me dijeron Vale Aquí Y ya me mandó Algo así Entonces fue como Me gustó Una parte De lo que Me mandó Y de ahí Fue que yo Empecé A armar La letra De boom boom Ya Entonces Por la ayuda Fue que Agarré Una parte De la letra Y ya Solamente vine Y la personifique O sea Después Metiendo Palabritas Y de ahí Después Fue como que Ya Iba metiendo Cierto El Me entendés Hace el boom boom En mi corazón Si esta noche Es de party Yo y mis amigos O sea Ya Esa Esa Porque Esa Es algo Ilógico Yo y mis amigos Porque realmente Si lo hacemos Como la real academia Mis amigos Y yo Pero para cruzar La gracia Era de ponerla De cambiarla De cambiar La posición O sea Así fue Entonces Le dije al productor Que Vaya Aquí está la letra Que te parece Que te parece Y ya fue Vete Ya después Como que Ya fue un poco Ordenándolo Miren Ah Esto puede ir Acá Armano como los sets Así De como van Los coros Y todo Y fue que Vaya Ya está Entonces Tal día Vamos a grabar El audio Que la gente Puede creer Que el audio Se fue a grabar En un estudio Ajá El audio La canción En sí Porque la pista Yo no la conocía Ajá Ese era el reto Ajá Meter las frases Ahí dentro De la pista No vale Porque O sea El doble De difícil Todavía Era un reto Extra Todavía El doble Porque O sea Como yo Mi familia En el ámbito De la música Era como que Yo iba a venir A cantar Entre bien y mal Que me salieran Los cajitos Para darle la gracia Entonces yo dije Al principio Como que O sea Adecuado A lo otro Pero dije Bueno Si es para eso Démosle Gente Cantar Y bien Y mal Ajá Entonces fue que La pista La viene a conocer El día Que se iba a grabar Ya La canción La canción Y se grabó Adentro del carro Del productor Pues fui Encerrado Ajá Y ya Con gran calor Cuando ya Sentía Se sentía El gran calor Parábamos Se abría un poco La puerta La ventana Ya después Volvíamos otra vez Y así Ajá Y así fue como Se terminó Armando la canción Se terminó Armando la canción Y ahí después Dale días Este Ya a grabar El Videoclip Ajá Y ahí Steven se encargaba De conseguir Las locaciones Y todo Locaciones Este A la gente Pero siempre Se tenía que ver Así como Orgánico En general Porque Si lo ves Desde este punto Era lo que se buscaba Que se viera Natural Y que una persona Cualquiera Había subido Una canción Y era así Eso es lo que se buscaba Lo Bonito fue Que en el momento De la grabación Del videoclip Me recuerdo Que pasó Un perrito Donde estábamos Grabando Ajá Y no sé Quién fue Que dijo Y por qué Nos sacamos A un perro Y fue como Y pues sí Pero y el perro De dónde Ajá Porque estábamos En la grabación Y fue que Steven El Perrito De él Ajá No Yo ya tengo El indicado Ya sé ¿Quién se lo fue a traer? Ajá Y yo Yo realmente Estaba con nervios Porque El perro No lo conoce Ajá Te puede morder Ajá Y me dijo Steven No Si él es bien tranquilo Él le gusta actuar Y todo Ajá Entonces Y fue como Que ya Me quedé yo Tranquilo Tranquilo Ajá Y acabarlo Trajo Y así Pues como En si Entró En este En el videoclip Ah O sea La mayoría Como El clavo Día izquierdo Día chispazo Día morenito Ajá Casi la mayoría De ellos También salieron En algunas escenas De Capitán Centroamérica Ajá Entonces Pero a la mayoría Lo recuerdan Por el hecho Del tema viral De Powerflow Ajá Entonces Para que esto Se hiciera viral Fue que La forma De como La estrategia Fue que Puya Lo lanzó En sus redes Fue como Que miren esto Que ha surgido Que no se que Como que alguien Le llevó Como dijo Tengan Póngalo Ajá Esa fue La estrategia Para que Así Se Viralizó Y para que La gente Creyera Que Que era Una persona Cualquiera La que Lo destruyó Una persona Cualquiera Más no sabían La mega producción Que había Detrás Ni tan Mega producción Pero había Un proceso Detrás De todo esto Porque Si lo ves Desde ahí Hasta el momento Hasta que Les cuento esto Porque cuando tuvimos Esta práctica Con Steven Cuando salió esto Me recuerdo Que yo Seguía creyendo De que esto Había sido Un suceso Así como El de Me gusta Blanca El de Jonathan Todos los Sucesos virales Que han pasado El de Park Plus Todos Todos los Sucesos que han pasado Entonces yo Pensé que era Súper orgánico Pero Luego cuando tuvimos La práctica Con Steven Ya me explicó Cual es el proceso Y dije O sea Literal Nos trolearon A todos Hasta el momento Todavía Muchos piensan Y que posiblemente Hasta que ven este podcast Se van a dar cuenta Cual ha sido El proceso De todo Así es Incluso Fue de esa forma Y fue que Ya cuando ya Todo estaba grabado Videoclip Y todo Hicieron edición Y todo Porque la gracia Era también Hacer la edición Mal O sea De la nada Ves el fuego Ahí Y ves Bien artesanal Para darle la gracia Entonces Power Frog era Que se grabó Algo casero Obviamente De celular Así se empezó Al principio Y después Ya fue Con cámara Este Fue que El día que ya Que fue en septiembre Ahorita la fecha No me acuerdo Pero fue un 20 algo Que se lanzó Boom boom Este Un jueves A las 7 de la noche Cuando yo Ya iba A la universidad Cuando ya iba llegando yo A la universidad A las 6 de la mañana Voy a ver Cómo van Las reproducciones Ajá Porque O sea Con puya Se tenía Que por lo menos Un 50% Lo iba a ver Ajá De las 7 de la noche Del jueves A las 6 de la mañana Del viernes Llevaba 50 mil reproducciones Jue, puya Este Yo me quedé Como que ¿Qué pasó aquí? Ok Ajá No ha pasado Ni 24 horas Solo unas cuantas horas Y llevaba 50 mil reproducciones De día Esto ya veo Que va para otro Va por otro nivel Al domingo Llevaba 736 mil reproducciones En 3 días Había conseguido 136 mil reproducciones Lo que La producción De Capitán Centroamérica O sea Powerflow Rebasó Lo que había hecho Capitán Centroamérica En un lapso En un lapso bien En un lapso bien En un lapso bien corto En 3 días Llegar a 136 mil reproducciones No se esperaba Ya ese éxito No O sea Me quedé con la boca abierta Porque 136 mil reproducciones ¿En cuánto tiempo Puedes lograr eso? Mira Y también Lo que me impacta Bastante Es El hecho De que Estamos hablando De hace 2013 Para ese momento Las redes sociales No tenían tanto auge Como lo tienen ahorita Porque si Esto hubiese pasado Se replicara En este momento Yo garantizo Que en un día Tienen un millón De reproducciones O sea Porque tenemos Demasiado a la mano La tecnología Actualmente Así es Para 2013 O sea No creo que Necesitaban ni Instagram Comprado por Facebook Apenas Y Instagram Ya estaba como en pañales Pero había muchas plataformas Estaba TikTok No estaban todas Estas redes sociales Que ahorita Te viralizan algo En un 2x3 Entonces Fue un suceso Bastante viral Para el momento Y a pesar que En ese momento También Eso se subió Solo a YouTube O también A otros lugares No Solo En el canal O sea En el canal De Puyo Ahí está De todo lo que Se inició Con Powerflow Por eso fue Que la estrategia Se utilizó De esa forma Porque como Todavía no Era No es como De que Rápido Se viralizan Las cosas Entonces Por eso fue Esa estrategia De que Miren Ha surgido Uy miren Este video Que onda Que onda Como que Uy Nos llevo esto Y miren Ustedes Y fue que Ya después El domingo Que yo lo estaba Revisando Como a la buena Voz de la tarde Me había escrito El productor Que ya me iban a pasar A traer a tales horas ¿Qué pasa aquí? Menos mal que Ya me había bañado Estaba arreglado No tenía que correr Usted me dice Vamos a armar Una entrevista Para que la gente Ya conozca Un poco De Power Pero primero Nos fuimos a divertir Un rato A jugar Fable En Radio Navarro Y ya después Ya la entrevista Que ya Con guión Estas son las preguntas De esta forma Vas a responder Y así fue como Venimos a conocer Un poco Que era Power Club Que es un cantante Comediante La conoce Dentro de la canción Y Desligando un poco Que no es un Cantante Profesional Sino que Lleva un poco De cantante Pero Comediante También Y comediante Por eso Que dentro De las frases Menciono El number one El number one Tiene su significado Porque También Participé Para Número uno Pero En el casting Donde hay un montón De gente Yo pensé que Lo decías En el sentido Del número Soy el número uno Algo así Las dos cosas Pero no había Hasta ahorita Fíjate que eso En comedia Se llama Callback Que haces Una Ahorita lo hiciste Al inicio Y lo volvés a tocar Y cuadra perfectamente Porque Te hace Como el llamado Algo que Nos estabas contando Previo De que Trataste de estar En el número uno No pasó Pero lo incluiste Dentro del tema También O sea Tiene su significado El number one Que participe En el casting Del número uno Y que también Iba a ser El número uno Viralmente Viralmente Ajá Wow Eso está Súper impactante Mira Otra pregunta Que tengo Al momento Que pasa esto Eh O sea Después de Este éxito viral Que es lo que sigue O sea Como es que Continúa Todo el proceso De Powerflow Después de esto Mira Después del éxito De Boom Boom Fue que Obviamente Tuve entrevista Con El Salvador Punto com El diario El más De ahí más adelante Fue que fui a Programa Etsy Ajá De ahí Al sótano Ajá Este Pero después De ese éxito Pues como que Ya saquemos La siguiente Era necesario La gente La estaba esperando Hackeando tu amor Ajá Entonces Cabal Cuando ya en El Salvador Punto com Ya ahí mencionaba Cuál era el próximo éxito Que iba a venir Que era Hackeando tu amor Y en Hackeando tu amor Saqué Al próximo Dj Del día de infierno Ajá Entonces O sea Tienen Nombres chistosos ¿Quién puso esos nombres Vos? O ellos se los pusieron O cómo? Si Lo que O sea De mí Salió Del día de besito Pero Ya El productor Ya lo ordenó Como que Vos tenés cara De día de besito Vos tenés Pero yo Te digo Olo Ya No vos Vas a hacer este No sé qué Entonces ya después Él ya También un poco Te vas a hacer Día y besito Día y clavo Que Día y clavo Pues viene siendo También El primo de Steven Viene siendo Primo de Steven Y es otra cosa Es que O sea Miren Esa vez Yo no sé Con Steven A veces hablamos De muchas cosas Añadiendo Dentro de la plática Con Steven A veces hablamos De muchas cosas Y es como Me cuenta Todo esto Y yo En serio Steven O sea Y estaba Y fue como Hay que hacer Un podcast Hay que hacer Un podcast De esto Porque Era una historia Que cualquier persona No se lo esperaba O sea Y como te digo Yo al momento Yo seguía con eso Pensando que era eso Y luego me cuenta Derribete Que Día y besito No ¿Cuál es el que es Primo de Steven? Día y clavo Día y clavo Es primo De Steven También Entonces Como que ¿Qué pasó aquí? En qué momento No le había contado Todo eso Y yo creo que Steven ya tengo Rato de conocerlo Entonces esta plática Que les estoy contando Nació hace poco Y fue por curiosidad O sea Fue por pura curiosidad Porque le dije Mira Steven Me gustaría Invitar a Powerflow Al podcast Porque yo seguía O sea El podcast en su momento Yo tenía la visión De decir Mira que me contaras Como había sido El proceso De todo esto Pero luego Steven Me cuenta todo esto Y me deja Como que Me quedé impactado Más que todo Luego de que nace El segundo éxito Fue que Se vio Como también Tuvo agua Entonces se planeó Que tenía que salir Una canción Bien Emblemática Recordada un poco Como Creo que Hace de haber Escuchado Llega Navidad Y yo Sí Entonces Surge Forever alone En Navidad Donde O sea Si la temática De Boom Boom Era que estoy enamorando Hackeando Hackeando tu amor O sea La que estoy Queriendo tratar Hackear Desde un celular Básico Para darle gracia Ajá Ya sea En Twitter En Facebook O sea Buscar la manera De poderla enamorar De como ya La logre enamorar El que no te amore Demo le dieron Vuelta la tortilla En Navidad En Navidad Vengo yo Dentro Y encuentro A Diego Besito Que estaba Besuqueando Con la que había enamorado Ajá Entonces fue como que Te pasó de Besito Pasó acá Y fue que Que gracias a eso Este Power Rope Pues si Porque pone triste Y todo Ya los rayos Ya están como Cortocircuitados Ajá Entonces fue como que Bueno Este me traicionó Pero Estamos en Navidad Aunque estoy forever alone Ajá Y sin pista Este Pero tengo a mí Demadillos Y ahí fue que Surgió DJ Chif Pasó Ajá Me recuerdo Que a la gente Se le dijo Que mandara Nombre Para ver Como se llamaría El próximo DJ O sea Esta vez Se utilizó Para que participara La gente Que no lo Discribió Pero al final Mandaban Otros nombres Que o sea No No concordaba Ajá O alguna otra Bayuncada Ajá Con la cuestión Porque era en Navidad Pero en Tascuetes Y todo Sí Cuando vos la encendes Se produce la chispa Y ahí fue que al final Decidí mejor Por qué Mejor que se llamara DJ Chispazo Ajá Porque Recordar un poco De la época En la que se sacó La canción De la época En la que se sacó La canción Y así fue como Surgió Y fue que De ahí Di besito Dentro de la historia Se desliga Se hace independiente Powerful O sea Surge Ese conflicto Ajá Que pues si Ve a un amigo Te baja Con la novia Es como que Cuánto tiempo Pasas enojado Ajá Ajá Por eso Ajá Ajá Y va Me quedé solo Pero por lo menos Con los DJs Y celebrando Ajá Aunque Todos los demás Me estaban tirando Pill y cracker Y todo ¿Verdad? Pero te quedaste Con los DJs Pero me quedé Con los DJs Entonces fue que Ya después Se le dio Un cambio De giro Que la siguiente canción Pero antes De todo eso Se armó El sketch Pero te digo Surge la pelea Entre amigos Por una Novia O puede ser Por otras cosas Porque no solamente Por una novia Puede ser Este Armaron el sketch Donde se conoce Que Titulado Powerful En Andura En la calle Pues fui Obviamente Ahí pues Que yo estoy Con los otros DJs Estamos ahí Recargando Las canciones Aparece DJ Besito Me dice DJ Claude Que no es DJ Besito Que es Allá Y ya me empiezan A tirar La 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 escribir tus canciones, que no se que, y ya vengo yo, me afecta ya en mi corazón todo lo que están diciendo, y ya me empecé a poner así enojado, o sea, ah no, se robó a mi bebé, y ahora está diciendo que le escriben mis canciones, que le voy a dar el castillo, y en el sketch salgo a enfrentarme con Diego, y ahí fue que ya, vea, donde empezamos y que él, me estás hablando, de no sé qué, o sea, de dónde has escuchado eso, surge la pelea, obviamente, salgo para el cielo, y desde allá, o sea, me quito los lentes, el cambio de color de ojos, o sea, me voy para arriba, y desde arriba, le tiro el gran bombazo de, con rayos, y de ahí Besito se hace a un lado, y el gran hoy en la acera, y de ahí que, ya después nos agarramos, y en esa escena, se ve tan real, cuando DJ Besito me estrella con, con la pared, mira, esa vez, como yo con la chumpa negra, esa escena no fue fingida, o sea, esa sí fue, fue real, o sea, mi cara iba a golpear en la pared, o sea, de la emoción de estar ahí, que se viera que nos estábamos peleando, entre conmigo, surgió algo real, que cuando venía, y veo que me va a estrellar, de la emoción en la pared, y veo que yo acá, me veo que, porque vine y puse el, el hombro, y obviamente, para que ya se viera un poco, porque, realmente, sí, me pegó, le hago así, vea, como que, o sea, pegué y me golpeé también al mismo tiempo, y ahí, en eso, en ese sketch tiene un mensaje bien importante, al final, reaparece Capitán Centroamérica, después de que un tiempo, que bueno, y ustedes, que les pasa, que esas son, culeradas, que están peleando por algo, que no vale la pena, y ahí Besito ya explicándoles, que la bicha solamente buscaba nada más para el tope, y así fue como que al final, Capitán Centroamérica nos une nuevamente, y tiramos el mensaje, que, o sea, si estás peleado con un amigo, o una amiga, o sea, ve este video, el sketch, que, o sea, vale más la amistad, que pelear también, por alguien, por alguien, novio, novia, y ahí fuimos infinidad de cosas, fue que de ahí, se hizo el anuncio que iba a ser el próximo, que era la canción no oficial del Mundial, que en ese tiempo estábamos con el Mundial, y que la gente mandara sus propuestas, para ver si nos faltía, y así fue, ¿qué le gustaba a la gente? Así fue como, surgió Bon Bon, Bon Bon, pero realmente, al principio se le ponía la canción no oficial del Mundial, pero realmente la canción es Bon Bon, entonces ahí fue que, obviamente, cuando se hizo esa letra, puse algo significativo, por la selecta, obviamente, si retomamos, desde la última vez que fueron al Mundial, hasta ahorita, ya ha pasado bastante tiempo, pero en la letra dice, o sea, me hacen la pregunta, mi selecta y mi selecta, irá en 20 años, ese 20 años es simbólico, porque nadie sabe en qué momento va a ir otra vez. Mira, la verdad que me parece bien interesante, y creo que hay una historia bien grande detrás de todo este proceso, y también ya vamos a ir preguntándole a Steven un poquito, más a detalle de otras cosas, pero también te quiero preguntar, fuera de todo este proceso, ¿cómo lo viviste ya, como fuera del personaje? O sea, ¿fuera del personaje cómo lo viviste? ¿Cómo te, la gente me imagino que en la calle te reconocía? Para ese momento, como te digo, el tema de las redes sociales no estaba tan explotado como está ahorita, pero aún así, la gente te reconocía en la calle y todo el proceso de eso. Déjate que en la calle, había gente que sí me reconocía, había gente que se quedaba con las dudas, o me preguntaban, ¿vos sos powerful? Sí, mentales. Entonces, para mí, fue un cambio total, porque de ser una persona normalita, corriente, a convertir a un ícono pop, se convirtió al final, porque como les digo, ese tema de los sucesos virales, es bien extraño llegar a un punto, cómo es que se llega hasta ahí, e incluso muchas personas lo han tratado de replicar con muchas cosas, pero son pocos los que han logrado convertir algo tan viral, y que sobre todo la gente lo recuerde bastante. Posiblemente, muchos de los que ustedes están viendo el podcast ahorita, tienen que unos 10 años, 12, 13, posiblemente no se recuerden de este suceso, porque estaban chiquitos, o algo por el estilo. Pero, es como bien interesante conocer todo ese proceso que hubo detrás de Power Flow. Sí, porque Power Flow, o sea, las generaciones desde cuando surgió Power Flow, son las que me conocen, y las nuevas generaciones van a conocer, o sea, Power Flow es para las viejas y nuevas generaciones. Aquí, todos los que vienen desde pequeños van a conocer el ámbito de Power Flow. Sí, pero sí, así es como salió la de Bombón, de ahí después fue que Kuya armó de que otra vez Librecito se desligó nuevamente, pero esta cuestión de cuando se desliga de un grupo, también hace referencia cuando pasan en los grupos musicales. Que se separan, como los rockstar y todo esto, que se separan. Ajá, que por diferencias, que no hay que, que no hay que. O sea, hasta el momento, todavía no ha surgido, de que Librecito regrese nuevamente. Ajá. Este, pero sí, Librecito vino y lanzó su primera canción, que se llama El Baile de Hornibus. Ajá, pero no tuvo el mismo éxito que lo que tenía Power Flow. No, pero ahí es donde la gente obviamente quiere bastante Power Flow, pero también Librecito porque es el emblemático, que es el emblemático entre los dos. Entonces ahí fue que surgió eso. Obviamente también lanzaron una entrevista, que Librecito, ya declaraciones fuertes. Ajá. Que por todas las famas que yo tuve. Que era gracias a él, todo eso. Que no sé qué. Que no sé qué. Que no sé qué. Ajá. Todo eso es armado. ¿Por qué? Porque al final tiene un mensaje. Porque cuando un artista llega hasta la cima. Se corrompe un poco. O sea, tanto dinero se corrompe. Se corrompe un poco. No son todo. Son un poco lo que pasa en eso. Entonces ese mensaje se quería lanzar. Ajá. Esa fue la última que grabaron. Esa fue la última que grabaron. La última no. Ajá. Este... Porque ya digamos, son cinco de Power Flow. Ajá. Cinco ocasiones de Power Flow y una de Librecito. Son seis. Entonces... Se armó esa entrevista donde doy ya mis declaraciones. De retirarte. Que... Que... Que sí, yo... Que por... Que por el Pisco yo me invicie. Ajá. O sea... Haciéndolo actuado. Para darle un círculo completo a la historia. Ajá. Y que al final... O sea... No vale... Tener tanto dinero. Tanta fama. Si al final terminas perdiendo a los amigos. Ajá. O sea, él siempre tiene otro mensaje. Tiene como un mensaje todo el proceso al final. Entonces fue que ahí... Ya... Llegó al final el proyecto de Power Flow. Power Flow ya en ese tiempo. Fue que... En el 2017. Fui a los premios Wow. Que lo mencioné anteriormente. Por la categoría de Icono Viral. Melodía Viral también. Ajá. Pero gané la categoría de Icono Viral. Que es la que buscaba. La que... La que te gustaba más. Sí. Porque yo dije... Vaya... Porque el Zika... Creo que fue en el 2016. Ajá. Que se lanzó. Que yo dije... Al 2017. Será que todavía... Tienes pegue. Tengo pegue. Ajá. Porque... Quiero ganarme esa categoría de Icono Viral. Y cuando llegué a Buena Onda. Eso es premio. Sí. He escuchado... Por ahí que bastantes mencionaban a Power Flow. Pero ya no me la... No me la creí. Hasta que... Cuando ya... Bueno. Ahora vamos a premiar la categoría de Icono Viral. Estos son. Power Flow. Taba Kimplett. Soya City. Uh. Otros más... Virales. Era en 2017. Uy. Te la llevaba de calle siento yo todavía. Entonces cuando ya dijeron. O sea. Se lo ganaba. Si me ponen a elegir. El Gordo. Era con lo que estaba saliendo bastante en redes. Kimplett. No había pegado éxito Viral todavía. No. No. Vos te lo llevabas siempre. Según mi... 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 tanto sí porque me lo buscaba realmente vienen de una época en el cual como retomando bastante las redes sociales no tenían ese auge que tiene actual y para su momento como les digo el hecho de que fuera un tema viral y que fueran un personaje viral quiere siento yo todavía que quiere el doble o el triple de mérito porque no cualquier persona logra llegar hasta esas instancias si inclusive va de ganar esa categoría en el 2018 ya pues si como ya fue que surgió las nuevas redes sociales desde el 2017 de power flow que facebook personal que fanpage y de ahí después el canal de youtube que lo viene haciendo después el twitter de ahí después viene siendo instagram y de último tic toc o sea porque así para ya estar un poco ya más actualizado en el 2018 fue que opté por lanzar el álbum me entendés que ahí están los seis las cinco canciones de power flow más las de día y besito que esa las escuchas en spotify en todas las plataformas donde uno escucha música ahí están lo lancé un día antes del día de la madre el 9 de mayo del 2018 lo hice así porque como regalo del día de la madre cabal y cabal así como ahí están esas canciones y obviamente cualquier persona que utilice las canciones ahí les va a aparecer los derechos de autor pero no es que voy a venir y quita ese vídeo no o sea de cualquiera las puede utilizar no hay problema son libres de uso por decirlo así ajá pero ya si ya te aparece abajo de quien es y todo eso porque ahorita todavía me hace falta actualizar esa parte de las otras canciones que ya aparezcan con las letras porque solo la de Bum Bum es la que aparece con letras con letras o sea que pues sí para la gente que le gusta el karaoke no se me hace falta ir metiendo las de las demás canciones con letras con letras pero así fue como ya en 2018 2019 este nada que ver ajá obviamente que fuera de power flow pues sí me tocaba estar trabajando con otras cosas y para el momento cuando te hace viral la gente pongámosle ahorita todavía la fecha como si llegas a un ejemplo hipotético que me gustaría ver como tu opinión ahí si vos te vas a una nueva empresa la gente te reconoce o puedes pasar desapercibido así tranquilo fíjate que cuando yo empecé a trabajar en el 2015 este con el anterior gobierno ajá que se me dio una oportunidad de estar así vea obviamente este llegué a la oficina ahí tranquilo a hacer tu labor con vos y vas a lo que ibas desapercibido ajá pero pasando quizás no sé una o dos semanas vos sos power flow era como que este sí 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 verdad porque para mí fue un hábito bien 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 extraño extraño pues sí obviamente power flow de pasar de ser una persona como tranquila que puede andar en cualquier lugar a que ella te reconozca por tu personaje porque al fin y al cabo es un personaje al final la gente no me decía mi nombre ajá en el trabajo obviamente power o flow cosas así o sea si la gente alguien me llegaba a buscar fulano de tal es mi nombre real pero ya después ya la gente ya después sí ya me conocía con el nombre así y con el de personal así estuve hasta que así obviamente que vinieron las elecciones te quitaron me retiraron jajaja entonces sí te digo porque por ser power flow estar en el ámbito de así trabajar con gobierno sí me tocó bastante como camuflajearme un poco porque pues sí power flow es una cosa y tu vida es otra y todo entonces ya pasará algo así es como complicado era bien complicado en ese sentido porque pues si no podía hacer otro tipo de cosas fuera del honor ajá la gente te veía ya te estigmatizaban bajo un perfil directamente entonces fue que en octubre del 2019 ya más tranquilo quedé ya sin trabajo después que ya en el 2020 antes de la pandemia pues que nuevamente Steven me habló tenía la propuesta de que si quería llegar ya a buena hora que iba a estar ese día solo un día y así fue como empezó todo pero lastimosamente debido a la pandemia obviamente me mandaron a guardarme otra vez y de ahí fue que power flow resurgió otra vez en el 2021 ya hasta la actualidad con buena onda y que ya dentro de buena onda cuando buena onda renovó escenario el set y todo y más fue que sí vino la la sección de las power aventuras las power aventuras que junto a Steven vamos a hacer ese tipo de reportajes ah que chévere que chévere y es como un ciclo completo de todo un personaje que nació y nuevamente le recalco que es lo que me parece más impactante que se creó un personaje se logró una realidad que hasta el momento se sigue manteniendo mira yo creo que la verdad que he quedado bien nutrido con la historia completa de cómo ha llegado a ser esto pero también me gustaría escuchar a Steven un poco un par de preguntas que tengo ahí para terminar como el ciclo completo de todo esto y bueno introducimos a Steven Lara que ya hay personas que me han dicho de que quieren que hagamos un podcast juntos y posiblemente lo dejemos para luego de de estos podcast verdad lo vamos a programar porque Steven también tiene que trabajar o sea va hay que hacer más cosas pero mira eh me parece bien interesante y me gustaría ver cómo cómo lo viviste vos cómo viste el impacto para su momento porque fuiste parte bien crucial del proceso de lo que pasó con power y o sea más me gustaría saber porque esto Power Flow sabe hasta el punto que llegó ahí él pero cómo nace la idea de Power Flow ok Adán qué onda gracias por invitarme a este podcast y bueno mira contento de estar acá poder contar la historia de Power Flow la esencia del futuro me entendés te tiro el rayo bueno mira todo comienza en el año 2013 finalizando la serie de Capitán Centroamérica serie de BTV una serie que era de internet eran los web episodios sólo habían tres entonces yo llegué a Puya Web que eso te lo voy a contar en otra oportunidad pero bueno finalizando la serie de Capitán Centroamérica que ya iba finalizando en agosto la comenzamos en enero la terminamos en agosto ya íbamos es cómo nace la idea de Power Flow aquí va el detalle nace en el Foodcore de Multiplaza ajá ya nos íbamos despidiendo ya veníamos de grabar el último episodio de Capitán Centroamérica para ya estrenarse en televisión a finales de agosto y en ese momento me dice Andrés Díaz Puy ahora que vamos a hacer no implementémonos algo un video deberíamos de revivir Puya Combat me dice que Puya Combat era un video de personajes como el microbucero el vendedor de mango el cuchillero el mañoso el de las minutas que eran dentro de un Mortal Kombat pero versión salvadoreña entonces era Puya Combat entonces vamos a meter a estas personas de mira a Steven y por qué no hacemos algo de repente hablando entre una cosa y otra le digo Puya para hacer algo tan viral así como Kingflip que se hizo viral que tiene mucho talento se ha rebuscado al bicho ha salido así desde morazán luchando tocando oportunidades tocando puertas entonces deberíamos nosotros también hacer un experimento así y mostrar algo que lo viral está de moda sí que no es que sí pero y qué te parece me dice Andrés Díaz un cantante pero en realidad este no va a cantar nada va a ser realmente me dijo la tontería y media ¿crees que alguien se pueda prestar a eso? voy a buscar al candidato que lo tenía yo entonces tenía yo dos candidatos estaba entre mi primo DJ Clau y estaba entre José Rubén Bernal entonces de repente dije bueno sí deberíamos de hacer este experimento porque con esto vamos a comprobar que hoy en día en realidad lo que la gente quiere dar a conocer es el chiste la comedia que hoy en este juego por medio del humor y que la gente ahorita está en su apogeo de que las tendencias de redes sociales y todo eso está bien de moda si no miran el caso de Kimflit sí que no sé qué entonces nos inspiramos bastante en Kimflit realmente podríamos decir que Power Flow es como un multiverso de Kimflit pero aclarando que Kimflit tiene su talento en el canto Power Flow también lo tiene pero no en el canto sino en la comedia en la sátira en la bayoncada entonces aclarando eso nos inspiramos en Kimflit que él sí canta y que ha luchado y que se dio a conocer en la plataforma de YouTube pero nosotros queríamos comprobar que también podíamos hacerlo algo más creado pero que se diera de forma cómica algo cómico con Power Flow entonces nos inspiramos en el talento de Kimflit y vamos a hacer el talento pero cómico eso ya se encargaba más de parte por parte de Puyabueva entonces de los videos entonces de repente ¿quiénes son los candidatos? saqué mi teléfono y empecé y ¿crees que quiera aguantar lo crudo? el señalamiento la crítica de la gente entonces yo estaba seguro que mi primo o Rubén no iban a hacer entonces estaban las dos propuestas entre mi primo DJ Clavo ¿cómo se conocieron ustedes? con Rubén él me mandaba mensajes en la página de Puyabueva porque yo manejaba las redes sociales de Puyabueva el correo electrónico coordinacion arroba Puyabueva punto com punto cv entonces él me mandaba mensajes que tómame en cuenta que no tómame en cuenta y me mandaba su foto y yo bueno pues le voy a dar la oportunidad a este bicho vaya tanto este insistente ya lo tenía ya estaba como que ya sabías lo que venía ahí no ahí no o sea en lo de Puyabueva perdón en lo de en lo del proyecto de Power Flow no entonces él va a demandarme correos y yo vaya pues te voy a dar la oportunidad vas a estar en este episodio y lo hizo muy bien entonces me gustó la actitud que él tenía y entonces lo volví a tomar en cuenta en otro web episodio en otro episodio para la serie de BTV canal 35 355 en cable que ahora es TSS Plus entonces lo tomé en cuenta lo volví a llamar y me quedó el contacto me dijo Steve cualquier cosa estoy a la orden cabe mencionar que Power Flow es técnico multimedia graduado de de la Don Bosco y también se quedó como en el año y medio de la licenciatura en comunicaciones dentro de la Don Bosco entonces Power Flow llevabas como José Rubén Bernal una preparación académica y como Power Flow bueno ya que ya estaba metiendo los medios entonces yo le empecé a meter ok mira está esta propuesta entonces en ese momento que estábamos revisando si era entre mi primo o Power Flow yo vi que mi primo o sea sí la iba a hacer pero mi tía porque mi primo en ese momento era hijo de dominio mi tía no me iba a permitir que le estuvieran bullying al hijo bueno le voy a preguntar a este de repente vi que había hecho su canción muévete con tu vi vi me ve que debemos de buscar esa canción y yo voy a reír no hombre este es la bayuncada y media ya está listo ya está listo y de repente voy viendo la foto del número uno este es el candidato ahorita y le pegué la llamada mira si démosle y cabal empezamos a grabar en que se editó Bumbu en Movie Maker ahí se editó poniéndole fuego bayunco que no sé qué de dónde saqué a las modelos salió a estas chicas las había sacado también o sea todos los personajes ya habían salido antes salieron de los episodios de Capitán Centroamérica de los episodios de Capitán Centroamérica o sea todos los 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 DJ todas las bichas modelos o sea todos habían salido en el personaje de Capitán Centroamérica como elegía a los DJ bueno empecé a tomar en cuenta a cada uno de los que habían salido en los episodios que habían estado con él y empezamos a pensar en en los nombres de los DJs pero primero antes teníamos que elegir en multiplaza los el nombre del personaje y empezamos a dar ciertos detalles que después al al día siguiente en la noche por chat fue que empezamos a decir ya con este había dicho que sí vaya demos ideas de nombres de reggaetón y empezamos energía mamacita dame por aquí dame por allá y empezamos flow power sandungueo bellaquero todas las palabras absurdas que hay en el reggaetón o como puede decir quiero ver mami papi bellaqueo tus tiburón o sea todas las palabras icónicas del reggaetón entonces las mezclamos y dijimos bueno power flow de repente power energía entonces entre tantas frases de reggaetón ahí estaba el nombre de power flow ok como elegimos el nombre de de mi perro ajá bueno de dj besito nosotros no estamos en la producción de capitanes otra américa que don jose como se llama este ay como se llama dj besito a mi también se me olvidaba el nombre el de el don oscar don oscar don oscar que por cierto vive en san vicente verdad don oscar si llega a ver eso si no de hecho lo vamos a invitar ajá un día oíste vamos a invitar a don oscar ajá de hecho yo nombre es que se me olvidó yo ya tenía aprendido que también lo quería traer me acuerdo que me dijiste ajá pero lo vamos a traer en otro podcast ok la cosa es que don oscar notamos nosotros que él era bien bailarín y don oscar hace personajes del chavo de los ocho del chespirito y le hacía mucho así todo el día ajá y porque no le ponemos dj besito y cabal le trajamos dj besito entonces el otro talento nacional cómico don oscar saludos para él y empezamos a decir bueno vos vas a ser dj morenito y vos y te estábamos grabando en la casa y dijimos agarra el disco y vos vas a ser dj clavo y dan y dice y dice Andrés Díaz productor de Puyahueb que ha sido mi mejor productor que yo he tenido en la vida de todos los productores tanto en televisión con el que más te ha divertido quizás sí con el que más me divertía o sea me pagaba super bien y divertía ese hombre tiene una creatividad la cosa es que agarramos un disco y le dice Andrés Díaz a mi primo puedo agarrar y y hace como que le estaba pegando a la mierda que no se que y dice vos vas a ser dj clavo ahí empezamos a poner los nombres de los dj vean bueno necesitamos un perrito porque pasó un perrito tengo el predilecto voy a traer al mío y voy a traer a Wes ajá y como le vamos a poner al perro nos inspiramos en alguien digno de la música saludreña entonces si ustedes ven el nombre de Wes que se llama Ency Wes de quien crees vos que agarramos el nombre de Ency para Wes de Ency Wes la música Ency de DJ Ency de DJ Ency lo pensé pero no lo dije de DJ Ency de DJ Ency agarramos para Ency DJ Ency inspiró para que le pusiéramos a mi perro Ency Wes entonces es el perro del flow y el perro que comía pizza si realmente él comía pizza él comía de todo lo que vos le dabas y era bien tranquilo y lo sacamos como en 5 a pizza como en 5 videos más de power flow bueno de hecho en el último en el del mundial ya él ya estaba enfermito de sus ojos pero después de eso lo curamos y él aguantó 8 años más la cosa es que grabamos ahí en la colonia en Altos del Cerro ahí fue donde se grabó en los condominios y empezamos a meter y algunos vecinos bien bravos porque hasta la fecha siguen bravos y no me hablan porque lo sacamos en el video ajá porque no le pedimos permiso en realidad miren yo soy de las personas que considera que hay que pedir perdón dando permiso vamos a hacer abajosada y ya vea si sale bueno y dice a la gente le gusta bueno y si no pues también ni modo ni modo la cosa es que que así fue como fue saliendo Power Flow y empecé yo a gestionar los permisos yo siempre he sido muy bueno he sido dando permisos haciendo relaciones públicas consiguiendo props consiguiendo localidades y así fue como grabamos espérate va hackeando tu amor hackeando tu amor sí fue el segundo éxito de Power Flow que lo grabamos en el Saburo mirado pero el primer éxito de Power Flow nació salió al aire a finales de entre mediados de septiembre porque Capitán Centroamérica lo terminamos de grabar a finales de agosto y Power Flow salió con su primer video musical en como el 5 o 8 de septiembre y así se hizo viral porque en octubre fue que grabamos hackeando tu amor que las letras ya hackeando tu amor ya tenía él que escribirla porque la primera si se le escribieron ya la segunda él tenía que escribirle y así sucesivamente ya llevaba un guion o sea de producción producción y así toda la cosa y que al principio no se esperaron tanto el éxito que iba a tener ajá pero lo que queríamos era comprobar que la tontería y cualquier cosa puede ser viral y hasta la fecha sigue siendo viral sigue siendo viral o sea hay cosas que que vos decís esto es absurdo como que se hizo viral de hecho yo tengo un video en mi tiktok de Stevenlar TV y ahí sale yo dije voy a ver si esta vamos a hacer viral entonces vengo yo y digo yo miren bichos con lentes veo bien pero sin lentes no veo nada o sea cosas tan absurdas uy a como 20.000 o 10.000 reproducciones de las cosas tan absurdas algo se puede hacer y te dijimos vamos a hacer viral esto que él no canta pero se la va a creer que canta una mala edición a propósito entonces todo era a propósito las letras descontinuadas y arrítmicas que él no podía cantar que las locaciones y que todos los personajes que iban a salir o sea ya iban a greve que iban a salir despeinados feos y de todas las bajosadas habidas y por haber y realmente se cumplió con el objetivo o sea nosotros a finales de octubre ya cuando el Salvador.com decidió darle la entrevista a él descubrimos que en realidad el experimento se había hecho posible y tomamos en cuenta a varios de los medios entre ellos Código 21 y Código 21 lo tomó en cuenta él para hacer eso así es y así fue como fue naciendo la historia de Power Flow después el último video ah Forever Alone en Navidad que lo grabamos también en Altos del Cerro la mayoría de las cosas lo grabamos en mi colonia y tomamos en cuenta muchos de mis familiares y amigos de la colonia para que se lean en los videos y ya después de eso él se durmió se quedó en el olvido a él ya no quiso seguir trabajando en nada sí hiciste un par de sketchs más con Capital yo me enfoqué ya en mi carrera volví a retomar la televisión y después de eso fue que en el 2017 lo contacté y dije te vamos a dar el premio el premio pero sí todo fue agrede todo fue planeado todo fue bien natural ajá así y nació Power Flow ahí en en el en el fútbol de Multiplaza finalizando la serie de Capital Central American porque teníamos que empezar con un boom un hitazo y lo fue y lo fue y le dijimos mira no hay paga para esta bosa no hay paga lo vas a hacer por vocación vamos a ver qué surge más adelante qué conciertos puedes tomar en cuenta o si vos lo decís o no y así se le dijo a cada uno por ejemplo a DJ Chispazo que solo era una edición especial era DJ Chispazo porque solo iba a salir en navidad porque así como llegó se fue de Chispazo así se fue de Chispazo ajá y así sucesivamente y lo volvimos a reunir a todos los DJs pero en el 2017 para los premios wow ya de ahí nada y así fue como sirvió Power Flow wow posiblemente muchos de ustedes no conocían toda esa historia que hay detrás de Power Flow pero la verdad que es una historia épica porque la verdad que es bien épica así como nuestra cosa fue un día no sé qué estábamos haciendo estábamos platicando de la nada estábamos en Sosonate en Sosonate estábamos en Sosonate y fue como que se dio la plática y así como me impactó tanto a mí se lo quiero transmitir a ustedes que lo vean que ha sido un suceso que hasta la fecha sigue siendo súper viral y es algo bien increíble que posiblemente ustedes todavía no lo sabían y para los que son nuevos les voy a estar dejando incluso los links acá abajo de los videos de Power Flow para que los vayan a ver y tengan como esa relación ahí lo vayan viendo sobre todo mira y también del vestuario nos inspiramos en Kifli si Kifli usa eso vos vas a usar una boina si Kifli usa un alete vos vas a usar unos así y ponete cadenas y que no sé qué y si Kifli usa socaditos vos vas a usar flojo y las cadenas entonces lo queríamos hacer todo lo revés de Kifli pero inspirándonos en el talento de él pero lo íbamos a hacer ahora de una manera diferente y Kifli lo sabe o sea no es que esto es nuevo para él de hecho él escribió a Kifli que quería escribir una canción con él y Kifli se hizo desentendido así como después de hecho en el 2000 hubiese sido un hit verdad en el 2019 se lo volvemos a decir y aquel sigue ocupado dice que no tiene tiempo para la nueva canción con Greste yo creo que en el 2050 no pero sería un hit la verdad imagínate esos dioses del reggaetón cantando juntos quedaría y así así que Marvin Ulises Martínez conocido como The King Fli quedaría de Morazán papá es que mira también se le puede dar otro aire porque se le puede dar de Morazán y de San Salvador papá eran los contrastes estamos de punto a punto o sea este tenía que ser el candidato perfecto para darle vida a ese personaje cómico reggaetonero ya estaba hecho para él yo le dije y todavía le dije mira papi tu mamá está de acuerdo le dije y se lo dije para mí que te van a hacer pedazos te van a criticar te van a decir aquí y por allá si no te importa el gay no que te van a hacer burla en la universidad te van a amar y te van a odiar no ok y así fue como surgió la idea de Powerful o sea lo lo mentalicé y todavía me dijo Andrés Díaz el productor de Puyabuel con miedo y de y crees que la soque ajá porque si es una gran cantidad de comentarios y todo lo que le están diciendo si le dije démosle el segundo y el tercer video y cabal o sea desde septiembre a diciembre del 2013 no paramos de grabar y volvemos a grabar en junio 2014 que fue la última canción que grabamos para lo del mundial que decía ahí viene Messi ahí viene Cristiano y la selecta irá en 20 años no sé si lo puedes poner eso en el video o sea porque si cabal y todo lo grabamos en mi colonia ahí en la colonia en alto del cerro pero si me mataba de la risa o sea las canciones de Powerful llevaban una sátira llevaba comedia llevaban romance llevaban realidad nacional ah porque en un video te salgo saltando vean porque yo soy el mañoso de lo que estábamos montando en el navideño ajá en el navideño y así los cuentes todo así lo escribíamos ahorita no hemos grabado ya nada porque él no ha querido o sea porque está enfocado en su porque ya es papá ya les contaste que sos papá no 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 contale que ya sos tata pero sos responsable claro si sos responsable sobre todo si este y ella sabía cuando cuando fue tu novia esperate ma contale eso esos detalles que nadie sabe contale ma si bueno este por la cuestión de Powerful porque me hice viral de todo eso porque me hice viral de todo eso la que es mamá de mi mi ex este ella me ella escribía en la fanpage que 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 yo tenía también dominio para de la de Powerful que era la primera fanpage que vi y ahí fue que como que empezamos a hablar a hablar historias de amor que no se que y de ahí después fue que al hijo de ella el mayor le gustaban mis canciones entonces fue que yo le pregunté que cuando cumplía año tal mes ah pues si querés nos podamos encontrar y y voy al cumpleaños y así le doy la sorpresa que pues si que conozca a mi padre jajaja y fue que así como surgió el la historia de amor desde desde 2014 2015 hasta el 2016 este cabal que mi hija nació en el 9 de abril de 2016 y fue que así como papá entonces te volviste papá por medio también de este proceso de este proceso y obviamente pues si era una cosa o otra la que tenía que dejar por un lado pero me dedique más a a tu trabajo y todo hasta el momento al trabajo y todo a lo de mi hija ya porque no la responsabilidad ajá entonces fue por eso es que por ahorita todavía Powerful todavía no ha surgido pero en el 2020 si quería volver a surgir pero salió la pandemia ajá salió la pandemia fue como que a la te jodió te jodió me fregué entonces ahora estoy que si quiero volver nuevamente pero aún no hay fecha de nada ha ganado piso Powerful la gente quiere saber si ha ganado en tu canal de youtube en tu plataforma de Spotify ha ganado por las regalías de tu canción si he ganado por las regalías de Spotify de iTunes que gracias a eso que hice de subir el álbum en el 2018 pues eso es lo que me ha mantenido al momento pues si pues se vino la pandemia algo me tenía que mantener verdad y si gracias el cheque siempre llega cada mes y siempre llega así de que se me llega pero bueno que cool conocer todo este proceso y creo que muchos de ustedes no conocían todo esto yo me quedaba impactado y nuevamente he conocido más de todo esto ya para ir finalizando le quiero agradecer a Steven por hacer esto posible tenemos pendiente un podcast con Steven directamente gracias también a Powerful gracias me entiendes nos vamos a invitar a DJ Besito a DJ Besito y sobre todo también me gustaría saber su opinión acá abajo en los comentarios si ustedes se recuerdan de esta estrella del ¿cómo se dice? espérate ¿cómo es? estrella de la cultura pop salvadoreña podríamos decirlo también así mira que él es la esencia del futuro es la esencia del futuro ¿me entiendes? jajaja bueno así pues nos vamos a ir despidiendo ya nuevamente gracias por venir gracias por hacer tiempo y comenten acá abajo voy a estar leyendo los comentarios y dando el corazoncito hoy sí nos despedimos recuerden de que el pan dulce con el marco puede haber nos vemos en la próxima y lávense las manos porque seguimos en pandemia nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima la próxima y nos vemos en la próxima